El WhatsApp debería usarse para informar, no para reemplazar la comunicación. Si vas a felicitar a ese amigo por su cumpleaños, llámalo. Si le vas a dejar un mensaje de WhatsApp, mejor no hagas nada. Eso da la impresión de que solo estás cumpliendo. Hay cierto tipo de llamadas que deben hacerse por profesionalismo, otras por elegancia, otras por el mensaje delicado que tenemos que comunicar y las llamadas que jamás debemos volver un texto o mensaje de voz son las incómodas, esas que comprometen una buena y necesaria comunicación. La gente le saca el cuerpo a los temas difíciles y de forma ordinaria y hasta faltando al respeto por el otro y al mismo profesionalismo, deja esa comunicación a un inexpresivo WhatsApp. Además, saber cómo recibe el otro nuestro mensaje, qué siente, cómo lo toma, cómo es su tono de voz, cómo respira, es como verle la cara y reconocer sus gestos. Hemos hecho del WhatsApp un verdugo despiadado de esa calidad de comunicación que deberíamos tener permanentemente.